Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque, pe Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven, trepate encima de mí, mandala, vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos, fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Vista buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás Lo que ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fogaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque pe Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima Y mi mandala Y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo cromo enamorado Ella fuma Ella toma Ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas Los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá sabes me mamá Loca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje de fogas Interestelar Comerte toda Comaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena creo te llaman Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Loquitos chinitos como dice Don Omar La bebé La bebé La bebé Y hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé La bebé La bebé La bebé Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera le gusta el perre y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea quiere que la toque pe Sabes tu que esta noche estas pa' mi Ven trepate encima y mi mandala uvi pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé La bebé La bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer La bebé Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé La bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo cromo enamorado Ella fuma, ella toma, ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, dos de ella en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completas en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás Loca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo te llaman Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica, ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar La bebé, la bebé Hasta abajo 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 la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando ella queda, quiere que la toque pe Pero sabes tu que esta noche estas pa' mi Ven trepate encima de mi, mandala uvi paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma, ella hablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación ta' rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los de Jim la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Fiesta buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamá Lo que ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje de fogas Interestelar, comerte toda Comaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama, nena creo te llaman Cuanta esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Loquitos chinitos como dice Don Omar Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque pe Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima de mí Manda la uvi pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que me he enamorado Ella fuma, ella toma Ella ablita, chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas, los leyes en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Vista buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero tú mamá, sabes me mamá Loca ven pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo en un viaje de fogas Interestelar, comerte toda Tomaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Y en mi cama Nena, creo que te llaman Cuanto esta mañana que no se apague la llama Llama a los bomberos que el cuarto se va a incendiar De tanto calor creo que nos vamos a desmayar Chica ven pa' acá que te voy a bellaquear Poquitos chinitos como dice Don Omar La bebé, la bebé Y hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Hasta abajo la bebé Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perro y bailar de cerca Me encanta cuando bellaquea Quiere que la toque pe Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Ven trepate encima Y mi mandala Y pasó por ti Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer No se lo he olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego vayamos pegados Como perros pegados Besos y par de tragos Se quedó a mi lado y dijo cromo enamorado Ella fuma Ella toma Ella ablita chiquita pero picosa Me encanta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lo goza Tiene novio y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Nuestros cuerpos chocan y chocan Se juntan las bocas Los leyes en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile Hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas Y aun así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movías muy bien, muy bien Y se impregnó el dolor en Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Vista buena y de cara bonita Le pones música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa en la cuadrilla Pero tú mamá Sabes me mamá Loca ven pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje de pocas interés Un viaje de pocas interés Y serví para más No, 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 no Tengo otra cosa No, 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 no Tengo otra cosa Teo todo Teo todo Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video.